Música Estamos en el barrio de Fátima, en Belén, estamos con nuestros equipos de presión-succión. Esta unidad es la que se encarga de hacer toda la operación y el mantenimiento de las redes de alcantarillado en todo el Valle de Aburrá. Música Nosotros en EPM contamos en este momento con 12 equipos presión-succión. La succión lo que hace es que como tal cual succiona los residuos de la red de alcantarillado, el pantano, las obstrucciones que se presentan en nuestras redes, las succiona y las transporta a un tanque de residuos que luego los llevamos a nuestra planta de tratamiento. Y su otra función que es presión, que es que a través de esta manguera que vamos a ver ahora más adelante, con agua limpia podemos tener alta presión y limpiar las redes como tal, dejándolas funcionando correctamente. Le damos mantenimiento a 4.500 kilómetros de red de alcantarillado que tenemos en nuestro sistema. Como para que tengas una dimensión de que es 4.500 kilómetros, nosotros lo dimensionamos en ir y volver a Miami. Hoy los vamos a invitar a ver una limpieza de una red de aguas lluvias que tiene un poco de sedimento para que cuando llueva esta red esté completamente limpia y fluya las lluvias de manera que no generen ningún tipo de inundación en nuestras vías. En nuestras redes, desafortunadamente, algunos de nuestros usuarios todavía tienen algunos problemas de cultura en descargando basuras y elementos que obstruyen las redes. Y realmente nuestras redes están diseñadas para transportar los residuos domésticos, pero del agua residual como tal, no basuras, piedras, en fin, elementos que no son transportables. Este tipo de elementos nos obstruyen las tuberías y lo que generan algunas inundaciones en casas o en nuestras vías. Con este equipo y nuestro personal logramos sacar esas obstrucciones y limpiar las redes para que funcionen correctamente. Estos equipos se llaman combinados de presión-succión porque generan realmente o realizan dos actividades. Una que es de presión para lavado de redes con caudales a altas presiones, 2.500 PSI, y un sistema para succionar todo el material que sale de las redes para poderlo transportar a las plantas de tratamiento. El sistema de presión-succión está compuesto por un carretel al cual le llega agua de unos tanques que tenemos en la parte de atrás a altas presiones. Hay una bomba, una jet rover en este caso, que genera presiones entre 2.000 y 2.500 PSI. Esta es la manguera de alta presión. Son unas mangueras que vienen precisamente para asumir, dependiendo el bacto o el carro combinado. Este es un carro de cinco yardas. Entonces lo tenemos para trabajar con una bomba de 80 galones que me genera alrededor de 2.500 libras por pulgada cuadrada. Se le conectan unas boquillas para el lavado, de acuerdo con la necesidad que tenemos, e ingresa a alta presión a las redes de alcantarillado. Una vez ingresa, retira obstrucciones, retira sedimentos, la regresamos y ella regresa haciendo el lavado y trayendo todo el material que hay en la red. Una vez el material llega acá, se instalan unas toberas, dependiendo la altura o la profundidad de la cámara, acoplamos tantas toberas metálicas como se requieran con unos acoples rápidos para succionar el material que venga de la red. Este trabajo se puede hacer, lavar independientemente, succionar independientemente o podemos lavar y succionar al mismo tiempo. Cada que succionamos y este tanque que es grande, que es el de sólido, se nos llena. Este tanque va y se descarga en la planta de tratamiento, porque no lo podemos descargar en cualquier parte. En este caso, esto es una red de aguas lluvias de 200 milímetros, de un diámetro de 200 milímetros. Aquí vamos a hacer un mantenimiento preventivo, es una lavada general con una de las boquillas que tenemos acá. Esta es la boquilla de limpieza general, esta es la que vamos a utilizar en este caso, al ser una tubería de 8 pulgadas. Esta es la que utilizamos para estas tuberías de este diámetro. Aquí en este momento ya quedó lista la manguera como para empezar a trabajar. Posteriormente a esto, vamos a instalar la tubería para evitar que se nos pase el material sedimentado hacia la parte de abajo de la red. Aquí vamos a revolucionar ya la máquina. Para dejar que la manguera, por su propio impulso, por la propulsión a chorro que tiene, nos llegue hasta la otra cámara, el otro MH. Y desde allá empezamos a barrer todo el material sedimentado hasta traerlo hasta esta cámara y posteriormente succionar. En este momento ya llegó la manguera a la otra cámara, a la otra MH. Ya podemos ver ya la boquilla que está en este momento en ese extremo, claro que sí. Para que ella posteriormente lave en dirección flujo a la tubería. El fin de ella es que con sus chorros que tiene a propulsión, lave este material sedimentado en la tubería y lo traiga hasta este MH para posteriormente succionarlo. Nuestro compañero, el que está en el otro extremo, él nos da las indicaciones por medio de señales y yo ya le recibo esas señales y aquí las transmito. Aquí ya vamos a empezar simultáneamente con el proceso de succión, ¿cierto? A succionarlo en material sedimentado que vaya arrastrando la boquilla. Este sedimento le damos una disposición final en la planta San Fernando. Allá este volco, este sistema actúa como una volqueta y allá lo descargamos, el cual se le da el debido tratamiento en la planta San Fernando, aquí en Itagüí. Este procedimiento duró de 20 a 30 minutos, es el promedio en un tramo de red de 20 a 30 metros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!